Pero por qué mirar películas macabras cuando en realidad aquí te puedo relatar algunas historias de terror que sucedieron en la vida real y mejor aún cuando tenemos tan cerca la fecha de Halloween. Y aunque todos sabemos con exactitud qué ocurrió cuando Abraham Lincoln fue dado de baja y también conocemos el nombre del achichino, digámoslo así, poco sabemos del hombre que intentó salvar al presidente, Henry Radboud. Estaba allí con su esposa cuando falló en su cometido. No pudo salvar a Lincoln y esto cambió su vida 180 grados. Radboud jamás se recuperó mentalmente e intentó darle de baja a sus tres hijos 18 años más tarde cuando su esposa lo impidió y luego intentó atentar contra su propia vida. Por respeto a ustedes no les voy a comentar cómo lo hizo, pero cuando la policía lo encontró, el hombre siguió repitiendo que había personas escondidas detrás de los cuadros. Vivió el resto de su vida en un asilo convencido de que alguien intentaba envenenarlo a través de las paredes. Y aunque usted no lo crea, el primer registro de alguien que le diera de baja a otras personas, entiéndase bien esa palabra porque no la puedo decir literal, fue una mujer llamada Locusta, precisamente en un periodo donde se respiraba absoluta paz en esa ciudad. Y me refiero a Roma. En el siglo I fue encarcelada por envenenamiento, pero Agrippina le dio el perdón luego de que la ayudara a darle de baja al emperador Claudius. Lo mismo sucedió tiempo después con Nerón, quien además le dio un sitio para enseñar sus artes y convertirse en profesora. Sin embargo, no pudo salvarse cuando el emperador Galva la condenó y fue ejecutada públicamente. La película Child's Play, en donde un niño tiene un feo muñeco con un espíritu maligno por dentro, está basada en una historia verídica. Robert es un muñeco de tamaño real que pertenecía al niño Jim Otto. Se dice que al parecer una persona que trabajaba como sirviente se enojó con la familia y puso un hechizo sobre el muñeco. Jim, el niño, comenzó a platicar con su muñeco y, para sorpresa de todos, recibía respuesta por parte de su muñeco. Sin embargo, pocos creyeron lo que Jim contaba sobre los objetos que movía su muñequito. Luego de la partida de Jim hacia el otro mundo muchos años después, Robert, el muñeco, pasó de mano en mano y ahora está en un museo que, según cuentan, suceden cosas muy extrañas. En 1959, un grupo de amigos se dirigía a hacer alpinismo y acamparon en Rusia. Poco tiempo después, desaparecieron y encontraron sus carpas vacías, pero cuando se encontraron sus cuerpos, llevaban poca ropa, tenían heridas internas y el cuerpo teñido de color naranja. No había señales de lucha, aunque a alguno de ellos les faltaba la lengua y los ojos. Hasta el día de hoy, no hay información sobre qué pudo haberles sucedido, aunque existe toda clase de teorías. Bueno amigos, esto es todo por el día de hoy, pero los voy a estar observando porque la semana que viene tengo sólo leyendas de terror. Espero que les haya gustado este vídeo. Yo los veo la semana que viene con un vídeo mucho más interesante que el anterior. ¡Suscríbete al canal!